con lo que venga hacemos una casa entonces entonces a ver todo listo cómo se hace aquí para darle a todo listo hacemos la casa original pues de nuevos personajes así no hay muchas chicas diferentes eso puede ser a ver un segundo se escucha si se te escucha vale todo listo coge una caja la casa la que tú quieras a ver principiante para ganar dinero principiante para ganar dinero se puede ganar dinero un principiante sí claro vale 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 a ver con el chat de voz del juego primero porfa pero cómo se hace eso aquí te que le voy a quedarle a la uve a la uve hola me oyes repita me oyes por el juego no me oyes vale pero es que el disco no lo puedo quitar no silenciarte del disco sí que puede silenciarte del disco pero si me silencio del disco en el streaming que el stream que no te digo que el stream coge tu micro no el del disco me lo dices en serio en serio vamos a intentarlo todo listo en ese momento no haciendo Vale, ¿se me oye bien ahora o no? Hola, hola ¿Y se me oye la retransmisión o no? Un segundo que le pongo sonido Dale voz, a ver si me oyes Hola, 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 hola 1, 2, 1, 2 ¿Se me oye? ¿Se me escucha? Hola, hola ¿Se me oye? ¿Se me escucha? Vale, pues cógete la linterna Escúchame, ¿pero se me oye o no se me oye? Que sí Ah, vale, es que no te he oído yo a ti Vale Vale, ¿qué me cojo? ¿La linterna, dices? Coge, porque solo tenemos una ¿Qué más? El MF, si quieres ¿El MF? ¿Dónde está el MF? Lo han cambiado todo Lo de arriba, es que lo han cambiado esto de aquí Eso, ¿no? ¿Y qué más? Y píllate la radio, si quieres, la radio Vale, lo tengo Hostia, han cambiado todo, tío, otra vez Sí Vale Dices que se oye en el stream mi voz, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, venga Vale, yo voy con la cámara para ver algo, ¿vale? Tú ves con el MF Vale, venga Han vuelto a cambiar las linternas y todo, tío Hay que buscar cosas ¿Con cuál se abría la puerta? Danos una señal ¿Con cuál se abría la puerta? ¿Qué coño con el este? Vale ¿No te salgo por algún sitio? No Eso que ha sido He sido yo, he sido yo Uy, este armario está abierto Lo he abierto yo, lo he abierto yo ¿Te has abierto tú el armario? Sí, sí, lo he abierto yo Eh, puerta, puerta ¿Dónde? No lo sé, porque no veo una mierda Porque va a ir destruir que llega la linterna Mira, en el garaje Vale Creo que es en el garaje Mira, aquí Pasa el MF ¿Pita o qué? No pita, no No pita Está el 3 ¿Sigue haciendo ruido el MF? Pero no hace ruido el MF Ahora sube, simplemente Vale, vale Se ha puesto al 3 Vale A ver si viera a Orbel yo Eh, ahora que hay algo por aquí, creo Cuesta mucho más ahora de ver el puto MF este, eh Puede ser que haya que haber aquí Mira, lo he abierto esto, eh Lo he abierto yo, lo he abierto yo Está súper tenso, eh Relájate Esto es el hueso, el hueso Haz la foto No tenemos cámara de fotos ¿Estás aquí? Danos una señal Manifiéstate Manifiéstate ¿Estás aquí? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, friend? Ha tirado el martillo este Hey, bro How are you? ¿Ha tirado el martillo él? Sí Pues No sube nada Ah, coño Lo tenía parado Joder, Alberto Me tengo que ir No tengo luz ni nada ¿Me alumbras? Vale Espérate ¿Te alumbro? ¿A dónde quieres que te alumbre? Mira, bajo cero Bajo cero, sí Vale Venga, alumbrame para salir de la casa Venga, vamos Vale, sabemos que es bajo cero El MF ha dado tres Bajo cero, MF, tres ¿Cómo se se acaba esto con la J? Sí Vale La J Vale, pruebas A ver MF MF no Hemos dicho Temperaturas heladas Es lo único que tenemos, ¿no? De momento El MF Lo voy a tachar ¿Ayorbes? ¿Ayorbes? Sí, entonces lo que falta es que entremos Entremos de nuevo Y a ver, llevo el libro yo Vale, vale Pues venga, vamos para allá Y esto a ver si hay huellas Vale Yo he tachado el MF Yo he tachado el MF De momento pueden ser cuatro cosas Yurei No sé Estás tenso, ¿eh? No, coño Vale, está abajo Hay que bajar ¿Hay que bajar? Vale Pues venga, bajamos para abajo Bueno, vale Debajo yo ¿Tú vas a este que vas aquí fuera? Sí, por supuesto Estás muy cagado, ¿eh? Ya hay luz Vale, gracias por... Ha entendido algo, gracias Nos vemos en el garaje ¿Estás aquí, amiga? ¿O amigo? Uy, sí, mira Ha subido el 4 Sube el 3,5 o 4, ¿eh? No sube más ¿Hay un grifo abierto? ¿Estás aquí? Sí, hay un grifo abierto ¿Hay un grifo? ¿Estás aquí? Danos una señal Manifiéstate Ahora nos sube esto, ¿eh? ¿Estás aquí? Manifiéstate Danos una señal ¿Cómo te llamas? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Estudias o trabajas? ¿Hola? Soy yo, que cerro la puerta Sí, sí Hola, hola ¿Estás aquí? Danos una señal Manifiéstate Manifiéstate He sido yo, ¿eh? Eso es ella, ¿eh? He sido yo, he sido yo ¿Tú? Manifiéstate Bueno, ella No sabemos cómo se llama Bueno, a ver MF O sea, MF Spirit Box no es ¿Vale? Que no habla nada Y esto no sube más allá de 4 O sea, que yo esto también lo he tachado ya A ver, veas J Se ha aparecido Muy fuerte, ¿eh? Sí Ha venido aquí a la tara Sí, sí Ha venido mi carita Y me ha susurrado, ¿eh? Que a mí también Yo la he visto Es un señor, ¿eh? Vale ¿Ha abierto tú la puerta? Sí, la he abierto yo La he abierto yo Aquí no hay Vamos para afuera un momentito Que me limpie el culito Vale, a ver Vamos a ver Vale Hemos dicho que MF No Hemos dicho que Escritura Fantasma de momento No Que Dodge No Y que Spirit Box No Es Hantu, nene Habla por la radio Es Hantu seguro, ¿eh? Porque yo he tachado Ahora unas cuantas de aquí He tachado MF 5 Tachado Dodge Tachado Spirit Box Tachado Escritura Fantasma Tachado Es Hantu Y temperaturas heladas Y orbes Sí Escritura No acabamos de De poner el libro Escritura lleva un rato ahí, ¿eh? Si quieres, volvemos Volvemos Sí Venga, vamos, vamos Pues venga, vente A ver, déjame que leo Hantu Vale, pero es que yo no tengo nada O sea, no, yo puedo tomar manopatía Pues toma, yo te doy esto Mira pa' ti La verdad es que Eso y nada es lo mismo Porque Es una cosa Y quiero ir y no veo la mierda Vente conmigo, anda Vamos Esto está Está peor físicamente O sea, gráficamente Que antes Yo lo veo bien A ver, igual es porque lo tengo bajado Tengo que mirar la configuración No hay escritura, ¿eh? Va, vámonos Escribe en el libro Háblale Hola Espera, aguanta Porque a lo mejor los dots los he puesto Ah, qué bueno, están bien puestos Venga, vamos para afuera, va Espera Y el Dodge ahora es como una especie de... Sí, de linterna Ah, mierda Bueno, vamos a ver si vemos algo Si no vemos nada Para mí es Cantu Está pitando el coche Vale Qué buena cámara he puesto, ¿no? Buenísima Me encanta, ¿eh? ¿Está de lado o cómo va? No sé La he puesto como creía que estaba bien puesta Está tirada de lado en el coche Ahí en el suelo Pero es que Aquí antes ponía cosas Ah, aquí Responde a todos Vale Se llama Donald Rhodes Bueno, pues ponemos el Hantus si quieres Y ya está Bueno, ya vamos a poner Hantus Y ya está Y lo damos por listo Y mira, por aquí llega mi mujer O sea que la vamos a cortar ya Vamos a poner Hantus, va Venga A menos que nos dé para una linterna para cada uno, ¿no? Pues sí Yo creo que no es Hantus Yo creo que sí ¿Qué era? Era un talle Talle Un talle Ya Bueno, pues tenemos 75 monedas, tú ¿Eso nos da para qué? ¿Dónde se compra? ¿Dónde se compra, Alberto? Hostia Me he salido de la sala Me he salido de la sala sin querer No te oigo Ponte, actívate el Discord Te doy a través del número Ah, sí Ya no jugamos mal Ya jugamos otro día Ah, vale, vale Escúchame Ahora las cosas se mejoran No se compran Por ejemplo, la linterna Al nivel 19 Puede ser bloqueada La linterna más fuerte A nivel 35 La tocha Vale ¿Y dónde se compran las cosas? En la tienda ¿Y dónde está la tienda? Al lado Tienda de equipamiento Ah, amigo Vale A ver ¿Qué vale la linterna potente? La linterna potente no puedes comprarla Sí 65 Está aquí Ah, es un puntero No, pues ese es un dodge Vale, vale Que al nivel 2 es como cuando se pone en la pared Como antes Vale Y la Ah, y la linterna Uy, la linterna Todo va a la enviando Hostia, puta Vale, vale Claro, claro Esto ahora aquí te hace Vale, 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 vale Tiene gracia así, ¿no? Mira, el MF al nivel 2 es el de toda la vida Vale, vale, vale Vas con equipamiento de mierda al principio Vale, vale Claro, claro Podríamos hacer una rápida Venga, hacemos una última Eh 5, 5, 2, 1, 5, 3 A ver ¿Cómo era esto? Multijugador Conectado Hacemos la misma casa y ya está Sala privada 5, 5, 2, 1, 5, 3 Venga, pues todo listo Vale Dale a equipamiento A ver, espera Espera que me quito el audio del Discord Yo todavía tengo que bañar a la peque y todo O sea, no te preocupes Vale, a ver Estoy aquí ya Eh ¿Qué decías? Está todo listo Todo listo, ¿no? Todo listo Vale, ¿la casa es la misma? Aquí comenzó todo Nuestros primeros reportes de sucesos paranormales Vale Se llama Carlos Kraft Perfecto Vale Usted, el termómetro también es súper rupestre Porque es el primero Vale, vale Cógete Eso, cógete también el... Bueno, el termómetro mejor, ¿no? Vale Bueno, da igual No, no, el termómetro Y el termómetro Bueno, si el termómetro da igual Píate el pie de la radio El termómetro si es bajo cero Lo notamos Ves tú en el MF ¿Por qué vas agachado? Porque soy así de chulo Venga, va Danos una señal Danos una señal Danos una señal Manifiéstate ¿Estás aquí? Are you here? Amigo, ¿estás aquí? Danos una señal Manifiéstate Haz la manifestación Cántate algo Mi amigo Hola, amigo ¿Cómo estás? ¿Hay luz en el comedor? Qué chungo, ¿no? No sé cómo encender esta luz Sí Qué chungo Bueno Cerezo, ¿dónde estás? Estoy abajo Estoy abajo ¿Quién detecta algo? No, nada Voy contigo abajo No detecto nada Ni he visto el hueso Por ningún lado Ni nada todavía Mira que hay un señor Guapísimo Vale, bajo A darla ¿Está abajo? ¿Está abajo? No, está aquí ¿La tienes localizada? Vale Vente para abajo ¿Vas parando luces tú o qué? Sí No veo nada Y esto no fluctúa nada De nada Danos una señal Manifiéstate ¿Estás aquí? Eh, una puerta Por aquí Escucha ¿Ves con el MR? ¿Aquí dentro? Alguna puerta ha tocado No sé qué puerta Aquí está el hueso, Alberto ¿Esa? ¿Eh? El hueso está aquí Vale Pero vamos a buscar La puerta esa Que te ha tocado Vale El armario Creo que ha sido el armario Tú no lo has abierto, ¿verdad? Sí, lo he abierto, creo Sí, lo he abierto yo Lo he abierto yo Este armario Danos una señal ¿Estás aquí? Manifiéstate Danos una señal ¿Estás aquí? Manifiéstate ¿Dónde? No sé Acércate tú con el MR Es que yo no puedo entrar aquí Aquí no hay Esto no Es que ni se mueve Ven aquí Tiene que ser aquí En la habitación Es que no se mueve esta mierda ¿Aquí se ha movido algo? Bajo cero Bajo cero ¿Bajo cero aquí? Es aquí Sí, sí Pues esto no se me mueve Sí, mira Sí Es aquí Es aquí Es aquí Está subiendo el 3 ¿Estás aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cuáles son tus intenciones? Manifiéstate Dinos algo Hostia, ven aquí ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde? Ven aquí ¿Qué? Ven atrás de esta puerta Hostia Emerge de su acuosa tumba al amanecer Un lugar tranquilo para ver el sol nacer Uh, esto es como una prueba o algo Esto es nuevo, ¿no? Mola ¿Tú crees que es toda la habitación o qué? No, yo creo que es aquí en el baño Porque es el único sitio donde me he visto subir aquí Bajo cero Bajo cero Bajo cero También Sí, bajo cero Ah, es verdad, aquí también Sí, sí, sí Está a 3 Está a 3 Sí, sí, sí Esto a la habitación Voy a hacerlo ahí Esto a la habitación Pues voy a coger entonces el de este Espera ¿Estás aquí? Voy a ver la cámara Manifiéstate ¿Estás aquí? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Estás aquí? ¿Cuál es tu nombre? Manifiéstate ¿Cómo te llamas? Te voy a escapar las luces Sí, claro Para que me cague vivo Está subiendo esto Al 3 ¿Estás aquí? Manifiéstate Manifiéstate ¿Cómo te llamas? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuántos años tienes? Si estás aquí Manifiéstate ¡Manifiéstate! ¿Hola? Amigo ¿Dónde estás? No veo nada Y no escucho nada Nada Toma el libro A ver Medidor MF Fuera Temperaturas heladas Sí Spiritbox Fuera Vale El libro está aquí Vale Pues toma Te doy esto de aquí Coge el MF Anda Pero que te vengas conmigo Coño Aquí está la luz Vente Alberto No hay luz No hay luz en la casa La F Ya, ya Ya la he puesto Manifiéstate Dime algo Si hay luz Si hay luz Si hay luz Pues yo que sé A ver Coge el MF Yo tengo descartado El medidor MF El Spiritbox ¿Y tú cuál has dicho También a Orbes? Yo he descartado En medio de MF Ultravioleta Porque ha tocado la puerta Y no había huellas Vale Y Orbes Porque no se ven Entonces no es nada Pero Orbes está Completamente descartado ¿Seguro? Yo creo que es un Moroy Si quitas el Spirit Te diré que es un Moroy Yo creo que es un demonio Bueno, pues yo pongo Moroy y tu demonio Venga, vamos a hacerlo así Sí, venga Yo pongo demonio Venga, va, vale Solo hemos hecho una de las pruebas Encuentra pruebas Con una identidad Va, a ver Esto cómo ha quedado Mira que eres guapo Hombre, guapísimo Era un Moroy Era un Moroy Era un Moroy Se ha acertado tú Vale Vale Uy, ¿qué ha pasado? Ha pitado algo Vale Entonces, a ver Tú estás Yo estoy en nivel 2 Y tú estás en nivel 1 ¿Cómo es eso? Yo estoy en nivel 3 Ah, pues me estás en nivel 1 Vale Vale, ya puedo comprar La cámara de fotos ¿Y cómo lo compras esto? Aquí en la... Ah, ¿dónde le para el lado, no? Vale, vale ¿Dónde le para el lado? Vale, vale Aquí al lado Vale Tú puedes comprar La cámara de fotos ya Vale ¿Y dónde está la cámara de fotos? Abajo ¿Abajo? No la veo En la tercera fila A nivel 3 Vale, vale, vale Correcto Vale Yo puedo mejorar algo A ver Todavía no, ¿no? Tengo 125 solo Vale, yo creo que entonces Mira, me voy a comprar Una linterna más Vale Y una cámara de fotos Vale Vale Y para empezar a subir las cosas De nivel... Nivel 29, dice, ¿eh? Es que no solo es el dinero Es que también es el nivel, ¿eh? Sí, sí, sí Pero vamos súper rápido Hostia Vale, vale Nivel 36 ¿Qué dices, loco? ¿Pero qué es lo primero Que te puedes subir De nivel? Lo primero que te puedes subir De nivel Es el El MF Al 20 Pero si en dos partidas Soy nivel 3 Ya Ya Comprar automáticamente Añadir automáticamente Vale Seguiremos dándole Bueno, pues sí Seguiremos dándole Le daremos Pues nada, guapísimos Despedimos aquí Muy bien Acordaos que la semana que viene Vuelve el podcast El 3D Agamers Podcast ¿No me oyes? Espérate, voy a activarme otra vez Sigo sin escucharte Porque te hablo Ahora sí que me escuchas Ahora sí que me escuchas Pues eso Que la semana que viene Volverá el podcast El 3D Agamers Podcast Con la cuarta temporada Ya, ¿no es? Creo que sí Cuarta temporada Y bueno La idea es que sea semanal Nos vemos entonces En una semanita Si no nos da por hacer Algún stream antes Que ya veremos Pues nada, chicos Y esta noche State of Play State of Play Es verdad Que este sí que hay que verlo Es a las 11 de la noche, ¿no? Uf, a las 11 de la noche Estoy muerto Voy a tener que dejar de ver Gran Hermano, tío Joder, qué duro va Es que qué duro todo Pues nada, chicos Despedimos el stream Hasta prontito Chao, chao Chao, chao